Este es un amanecer en la playa El Tunco. Estamos en un domingo, en el tercer domingo de enero. Y como podemos ver ya son las seis y cuarto de la mañana. Ya está llenando, que es la playa. Acá podemos ver lo que es la roca, donde está la representación, aunque toda la imaginación del ser humano que le da forma a cualquier elemento natural. Estamos hablando de que esa roca forma la trompa de un cerdo, comúnmente llamado Tunco, aquí en El Salvador. Y queríamos compartir estas imágenes con todos ustedes. Como se amanece en una de las mejores playas de nuestro querido país, El Salvador. Este lugar es muy visitado por europeos, suramericanos y norteamericanos. Aquí se han desarrollado campeonatos mundiales de surf. Ya que es apamada esta playa por sus excelentes olas que se dan y que llama la atención a muchos veraneantes. Podemos observar el largo y ancho de esta hermosa playa que muchos la han venido a visitar y que de seguro este video va a ser un referente de cómo es una de las mejores playas consideradas mundialmente para el surfing. playa El Tunco, así que podemos ver este amanecer, precioso amanecer que se está dando ya sobre las 6 y cuarto de la mañana. Estos son los diferentes clubes y bares y restaurantes que están establecidos acá. Hemos decidido amanecer y apreciar esto que no es de todos los días. Vamos a acercarnos o movernos un poquito más para que puedan apreciar. la roca que tiene la forma o la trompa de un tunco o un cerdo. Aquí tenemos como la bokela bocana. Y aquí está. Para todos ustedes. que ya no tiene la misma forma de antes. Aquí se supone que es la trompa de un cerdo. Alguien tal vez nos puede comentar y dar mayores descripciones. Pueden ver que aquí vamos a observar a un avión. en pleno vuelo. Ya nos imaginamos en este momento el amanecer precioso que tenga este lugar. Aquí estamos viendo ya el astro rey sol que va a aparecer dentro de unos instantes por aquí. en pleno vuelo. En pleno vuelo. Parque anónimo. Parque anónimo. Parque anónimo. Parque anónimo. Gracias. Gracias. Estamos apreciando lo que es el amanecer aquí en la playa El Tunco. Podemos ver que ya vienen los primeros destellos del astro, rey y sol, como lo podemos ver en este momento. Buenos días a todos. Así amanece acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que haya sido de su agrado como amanece acá en la playa El Tunco. Ya el astro rey sol salió. Gracias. 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 Gracias por formar parte de los suscriptores de nuestro canal de Jason Galvez. Esperamos que este hermoso video sirva de inspiración, de motivación para visitar nuestro querido país El Salvador. Quise que contemplara ustedes las olas, todos los detalles que puedo mostrarles a través de mi cámara. Lo hago con gusto, con gran pasión, con amor, soy orgulloso de ser salvadoreño, quesalteco. Así que, gracias. Gracias. Una vez más. Y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.